Aprovecho esta ocasión para invitarte al nuevo curso de edición de video profesional en la Escuela de Locución Moderna Ray Carrion Junior. Aquí aprenderás a editar diferentes tipos de videos y también de programas de televisión. Además de eso, podemos enseñarte a editar una boda, un cumpleaños o cualquier evento especial. Inscríbete hoy mismo. La Escuela de Locución Moderna Ray Carrion Junior. Curso de edición de video profesional.